Toda la información en AgendaalDía.net Nos encontramos en el municipio de Villacaro, Licez Ortiz y unas habitantes de este hermoso municipio del norte de Santander, Licez. Estamos para AgendaalDía.net y la voz del norte de la ciudad de Cúbota. ¿Qué me puede contar usted precisamente de Villacaro? Bueno, Villacaro es un lugar donde reina la paz, donde los habitantes son cordiales, muy saludables. El que viene acá a Villacaro se amaña porque se siente un villacarense más. Vemos una ciudad muy tranquila, una ciudad muy limpia. ¿Permanentemente está así el municipio? Claro que sí, porque el nuevo señor alcalde siempre trata de tener esa imagen de Villacaro para que las personas que vienen se lleven la mejor imagen de él. Bueno, ahí está en AgendaalDía.net los habitantes del municipio de Villacaro.